Tomar licor adulterado puede traer graves complicaciones de salud y en el peor de los casos ocasionar la muerte. Se observa en un licor adulterado que la tapa está manejada, que no hay estampilla, que los sellos están deteriorados, que las partes que componen la parte superior de la tapa junto con la botella, ese sello está quebrado, no está completo. El tema de mirar la botella a través de la luz para verle sedimentos, un licor que encuentren ustedes con sedimento ya es un licor adulterado. Es importante que usted tenga en cuenta cuáles son los síntomas que puede padecer si llega a consumir licor adulterado. Ahora, ¿cuál es la sintomatología frecuente de haber tomado licor adulterado o ingerido licor adulterado? Visión borrosa, el tema de que le fastidia la luz, hay un tema de hipotensión, o sea de caimiento, desaliento, un tema de aumento de la frecuencia respiratoria y por supuesto hay que acudir de inmediato a las IPS. Para evitar hechos que lamentar en las celebraciones, compre el licor en almacenes de cadena y revise que su sello y etiqueta sean originales.